¿Qué pasa con Julio César de la Rosa Peralta? ¿Qué pasa con Julio César de la Rosa? Ahora bien, reitero, el tema no es tan lineal como hablar de una acción involuntaria que trajo una consecuencia indeseada para todas las partes involucradas. Esto va más allá de la simple casuística. Si es que la casuística puede ser simple, pero amén. Miren, ella tiene un permiso de migración vencido, pero en esa misma línea tampoco contaba con documentos habilitados para conducir. Y eso se explica porque lo primero que usted tiene que tener para contar con documentación vigente y avalada es sus papeles de migración al día. Lo que ha trascendido es que ella no los tenía. Esta muchacha se desempeña en República Dominicana a juzgar por las fotos que ustedes han visto como una especie de modelo. ¿Cómo se llama eso? Producción promotora, promotora de eventos, de marcas. Vi que también ejerció eso en el ámbito del automovilismo porque la vi modelando frente a automóviles de carrera. En fin, esta joven que hay quienes han dejado caer, a mí esto no me consta, que ella es un chivo expiatorio. Para hacer las cosas más al estilo de las llamadas teorías de conspiración, oiga bien, teorías de conspiración, está el hecho de que Julio César de la Rosa Peralta, él había escrito en Twitter, en su red, un tema de unas supuestas amenazas contra su vida en varias ocasiones. Pero en esa misma línea también está el tema, que para mí esto es un poco necio, bueno, bastante necio en verdad, de dónde estaba él exactamente y qué se encontraba haciendo. Yo creo que es una necedad hablar de eso. Ahora, sí hay un factor muy cotidiano que yo mismo he vivido y que lo resaltó Casados y es interesante. Y es el hecho de que en las noches, cuando tú estás cruzando el malecón en franjas que no están debidamente iluminadas, que son tramos considerables, por cierto, uno ve un vehículo o un destello luminescente en la distancia y uno cruza confiado. Pero no hay forma humana en la cual tú sepas que ese vehículo, por ejemplo, viene a 160 millas por hora y por lo tanto, ese destello de luz que tuviste en la distancia, en tan solo uno o dos segundos ya tú lo tienes encima de ti porque tú no puedes calcular o discernir a la velocidad que en verdad viene ese vehículo. Tú lo viste en una fracción de segundo lejano y cuando te dispones a ir cruzando, dos o tres segundos después te percatas de que el vehículo está ya ahí cuando tú no puedes hacer absolutamente nada. ¿Cuál es la solución para no fiarse de unos reflejos que no son para nada verídicos? Bueno, señores, la solución sería cruzar cuando usted no ve un bendito destello de luz. Pero aquí viene otro consejo tan importante como el primero. No solamente agudice su vista, haga sensible también su oído porque puede ser que venga un fatal a 160 y que venga con las luces apagadas porque él o ella le dio la bendita gana. Claro, hay que decir la verdad, no todo el mundo tiene el oído sensible para detectar que viene un vehículo con luces apagadas. Eso requiere mucha concentración y también sensibilidad. Así que aquí viene un tercer consejo. Procure buscar o caminar hasta una franja iluminada. Hay una parte del malecón, este es otro consejo también, que es cuando los vehículos están estacionados. Bueno, cuando usted cruza la calle por una acera ocupada por vehículos hacia afuera, es menor la distancia que usted tiene que recorrer hacia el otro extremo porque está el vehículo. Te cruza, métase de inmediato entre los dos vehículos que hay. Run! Y siga su camino a la acera. Y al ser menor la distancia, se disminuye drásticamente el tiempo que usted tiene que estar cruzando esa calle. En síntesis, no es confiable detenernos a calcular en base a la luz que vemos. Eso no es confiable. Ahora, ella, en base a esa documentación fallida, se le puede complicar el caso. A Scarlett Valentina de Mujica Zapata. Pero sus abogados han dicho que en todo caso, dicen ellos, no le tocan más de tres años. Estamos ante un hecho lamentable. Esto, particularmente, no le doy cabida a las teorías conspirativas. Habría que ver a razón de que, si es que hay alguien que le interese eso, este muchacho estaba recibiendo las amenazas que él posteó en sus redes. Pero ahora, lo que queda es el debate público. De que la gente está diciendo que Julio César de la Rosa, el padre, tiene que entender que fue un accidente, que ya no es culpable, etc. Y le han cargado el dado a él. Nosotros tenemos pendiente una entrevista con Julio César de la Rosa, en exclusiva, así que esté pendiente. Vamos a ver qué él tiene que responder a estas críticas. Joven, modelo, promotora, venezolana, radicada en República Dominicana, con documentos que no estaban al día, no tenía licencia de conducir, por lo tanto, para RD. Ese es el perfil de esta muchacha venezolana, que de repente se ve inmersa o atraída a todo lo que suscita este huracán tras un hecho lamentable que le costó la vida al joven hijo de Julio César de la Rosa. Gracias por estar hasta el final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte y dale like. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador. Solo dice una palabra, mi madre. Me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen en la garra 4. Mamá millonaria con Lortedón. La información que está corriendo por ahí y tiene que ver con Miriam Germán y Jenny Berenice. Yo te voy a decir lo que yo sé y Carlos Balcácer me va a decir o confirmar lo que sabe. Primero, me dijeron que el próximo procurador iba a ser Jorge Subero Iza. Luego otra fuente me dijo que no, que eso se había barajado. Pero luego me dijeron, volvieron marcha atrás. Porque ahora, a la gente que oiga esto, en efecto hay una intención de llevar a Jenny Berenice como procuradora y obviar la, digamos, la oposición que tienen algunos empresarios, sobre todo gente de la oligarquía clásica dominicana. Pero, por lo visto, a Miriam Germán no la van a ratificar, no tienen por qué hacerlo. O sea, no está obligado el presidente a eso. Ahora, si él quiere dejarla ahí, pues amén. Pero suena que sería Jenny Berenice la próxima procuradora. Mira, el tema de Subero, de Jorge Antonio Subero Iza, hay que descartarlo por un tema de legalidad. Él supera la edad requerida por la ley, que son los 75 años. ¿Ya tiene más de 75? Sí. Yo no sabía eso. Subero, sí. Yo no sabía. Con los del sello. Sí. Para mí él no envejece. No, bueno, para mí. Yo lo quiero mucho. Bueno, fue que hizo el prólogo de mi Código Procesal Penal. Y esa situación, recuerdo, que le encarnó Rafael Manuel Luciano Pichardo, papi. Cuando papi y yo estudiamos en España, con un grupo de abogados, que hoy algunos están en el constitucional. Recuerdo que él tenía 72 años y Leonel le había prometido a él la presidencia del Tribunal Constitucional. Cuando regresamos de España, el doctor Fernando Fermín y yo preparamos una instancia en declaratoria de inconstitucionalidad de la ley en cuanto al artículo que exigía 75 años. Oye, papi tenía los 75 encima. Y hubo que elevar una instancia a nombre de dos abogados. Uno con 85 y uno con 92. Coradín y Guillermo Antonio Soto Rosario. En nombre de ellos para tener la relevancia, ¿no? La calidad. Y Milton Rey, Guevara y el grupo, declaramos inadmisible la instancia por un tema de edad. Miriam, naturalmente, de una forma inexorable, ya no hace nada en la Procuraduría. Primero ya, a principios de diciembre, cumplió la tres cuarta parte del siglo. Cumplió los 75 años. Entonces, a su vero le sigue la misma suerte. En cuanto a Jenny Berenice Renoso Gómez, yo te diría, bueno, en primer lugar, desde el punto de vista del escalafón de su historia en el Ministerio Público, que ya entró, digo, ya es joven, tiene creo que son 42 años, entró de una educada, cuasi saliendo de la adolescencia, en el Ministerio Público. Y yo te diría, bueno, es una persona, diría, indicada. Desde la óptica del Estado, el comportamiento de ella, en cuanto a reprimir toda infracción a la ley penal. Entendemos, bueno, sería la indicada, sería la indicada. Y te estoy hablando no como abogado de Jean Alain, ¿eh? No, 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 porque a mí el vínculo profesional que tengo con Jean Alain no puede atarme a yo alterar, cambiar, modificar conceptos que yo tenga. Yo fuera el presidente y la pusiera a ella, para que estemos claros. Si yo estoy empeñado, en primer lugar, en plantear una purga en mi mismo partido, en mi mismo gobierno, donde no hay un mes que no salga un escándalo de corrupción, un mes no hay, no pasa, no transcurre. Bien, yo la pondría a ella en ese sentido. ¿Por qué? Porque va a ser una persona totalmente imbatible en cuanto a que los que estén presuntamente transgrediendo la ley aspiren entonces a enfrentarla a ella. Sería una persona indicada desde la óptica de un presidente de la República. Ahora, tú me lo planteas a mí desde la óptica de yo como abogado de defensa, diría que no me convendría. ¿Por qué? Porque bajo su imperio de mandato en el Ministerio Público como directora de persecución, han intervenido elementos de coacción a imputados. No te digo que la titule ella a la coacción, pero asumir de una actitud contemplativa ante hazañas de coacción que se han hecho en contra de muchos imputados. ¿Por qué no puede ser mío a mí que si el lunes yo digo Aneudi es un desfalcador del Estado el lunes y por tal motivo se va a fugar? Y aplazan la audiencia de coacción y el otro lunes tú me dices a mí, no, 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 yo te voy a admitir todo esto, yo no quiero ir a las rejas. Y yo le digo al lunes, al mismo juez, no, ya desapareció el peligro de fuga. Ahí no hay problema. Y te dejas a ti entonces en libertad y te escarcelan. Y aquel joven que se ha mantenido diciendo no, 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 yo no soy corrupto. Yo no soy sobornado ni sobornante ni apoletivo. Ni soy desfalcador. Y se mantiene negándolo siempre. Y ese se va para Najayo. Si eso tú le llamas justicia, va a haber que reformar la palabra justicia. Y eso se logra gracias al imperio de la coacción. Pero ¿qué pasa? Perdón, y he tenido clientes, escúchame, que han transitado por ahí. Ciertamente, nunca lo han coaccionado. Eso es verdad. Yo he tenido clientes. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando? Porque en la parte inicial de tu respuesta, dejas, no sé, conociendo el experticio que tienes en el juego de poder, no sé si lo haces con malicia sana, pero tú estás diciendo, si Luis Abinader quiere protegerse, quiere blindarse de la corrupción en contra de él a título personal, lo inteligente es nombrar ahí a Jenny Berenice como un mecanismo inquisidor que va a garantizar que la corrupción nunca llegará directamente a él. Es por ahí que va tu observación. Claro que sí, sí, porque ella de una u otra forma le va a abrir un cadarzo a los miembros del gobierno que va a caer en actos de corrupción. Carlos, pero eso es peligroso porque si en el resto del partido se interpreta eso, se va a entender entonces que Luis Abinader no es leal a sus generales. No, lo que pasa es que él sería leal a la honestidad. ¿Sabes qué? Que él ha dividido en dos. O sea, los infractores buenos del PRM que no merecen tránsito procesal y los malos que sí merecen tránsito procesal. Esa es la pregunta que te voy a hacer. Perdón, y por eso es que el buc, y por eso es que el diligencia Miriam Germán. O sea que Miriam Germán fue ahí a perseguir al PLD. Tú sabes eso, ¿verdad? Sí, pero dentro de su partido, ¿qué sería un infractor bueno y qué sería un infractor malo? ¿Quién de dos tipos de corruptos en su partido gozaría del beneplácito de Luis? Todos, menos que fue director de la Lotería Nacional. ¿Qué pasó en ese caso? Que lo sometieron, lo llevaron. No, 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 no. ¿Por qué ese caso llegó a ese punto? No, eso aparte yo la desconozco. ¿Por qué a ese joven, el de Bonao, lo transitaron por el proceso penal y a los demás no? No entiendo eso. Entiendo que lo mínimamente que puedo apreciar es que no se quiso lastimar con el juicio, con última ratio, a los miembros del PRM. Y hubo uno que lo agarraron, pero no fue por tema de corrupción, que fue al tema de la cosa sexual, de la cabaña. Ase es Faña. A Faña. El único, ¿eh? Que no yo hubiese llegado ahí, ¿eh? Ve, pero... Da la impresión, según uno escucha, que fue un relato de dos personas que no se pusieron de acuerdo una noche. Y ya... Dos personas adultas. Vamos a llamarle en el lenguaje, dos viejos. Entonces, no me digas tú a mí que una señora fue de una cabaña, de una zona de tolerancia, y ella montó propio, se montó de su vehículo, entró a su habitación y se despojó de sus vestimentas bajo el imperio de la coacción. Ahora, Jenny y Miriam Germán creyeron en esa historia como una forma de que Covita Nueva siempre pide y embarré bien. Y fue el primer caso que llegó. Pero los de corrupción no fueron así. Vamos a ver, en este ámbito de tener, digamos, una reelección que pasa fácil, como se pronosticaba, ¿qué le espera a Leonel y Danilo Medina? Mira, yo, en primer lugar, te puedo decir que en el mismo episodio, o sea, Danilo, ya enrumbado a su segundo periodo, creo que sacó un 62%, más que Luis. Luis quería romper ese récord. Pero no lo rompió. Pero no importa, está bien, el tema es que continuará en el poder. Sí, pero cuatro años después, parte de la familia de Danilo estaba encerrada. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.